Bumbia Nova Y escúchala, Juan García, el famoso viejito, goza Cuando te vi pasar, me hiciste recordar Un hermoso sueño, una mujer especial Que vivía nada más, en mi imaginación En un lindo sueño, en mi corazón Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como diste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Y eso es para mi carnalito Tony Records, allá en New Jersey Ujupa, ujupa Y eso es para mi amor, como diste en mi corazón Y eso es para mi amor, que te da este humilde servidor Ay amor, ay amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo, que mi alma está vacía sin tu amor Y como goza, Fernando el romántico García Cumbia Nova